El nuevo Congreso ha despertado expectativas en la opinión pública. Es la primera vez en muchos años, posiblemente en un siglo o algo más, que un expresidente va a estar como senador. Y han llegado figuras nuevas como Horacio Serpa, hay una oposición que en esta oportunidad tiene dos vertientes, una del polo democrático, que ya es tradicional de alguna manera, otra del uribismo. En fin, parecería ser que además en un momento en el que el Congreso va a tener que jugar un papel en la definición de leyes y proyectos relacionados con el proceso de paz, pues todo esto conforma un panorama que hace pensar que este Congreso va a ser un gran protagonista de la vida nacional. Y para analizar este periodo nos acompañan hoy José David Nami, presidente de este nuevo Congreso, María del Rosario Guerra, que forma parte de la bancada del Centro Democrático y Jorge Enrique Robledo, que ha estado con nosotros en muchas oportunidades aquí en Dos Puntos y que es uno de los voceros principales del polo democrático. Bienvenidos, muchas gracias. Y quisiera preguntarles si ustedes consideran que esas expectativas que hay en la opinión pública sobre este Congreso son reales. ¿Va a ser diferente este Congreso a los anteriores, señor presidente? Bueno, doctor Pardo, primero gracias por invitarme al programa. Yo creo que va a ser diferente. Hay unos nuevos actores, nuevos partidos, nuevas bancadas. Va a haber una dinámica, yo creo que mucho mejor, de estudio, de proyectos, de debate, de control político. Ya tenemos dos oposiciones, como yo lo veo, que es una oposición que es la izquierda tradicional, que ha servido de equilibrio al Congreso y al país y al órgano legislativo. Y va a haber una oposición que es una oposición de derecha. Y esas dos oposiciones yo también las veo positivas. Cuando hemos tenido una oposición fuerte, cuando hemos tenido al interior del plenario del Congreso, personas del talante de Jorge o otros que se han ido ya del Congreso, yo me acuerdo Piedad Córdoba, ciertos proyectos de iniciativa parlamentaria y del gobierno han sido mejorados. Porque la oposición no solamente cumple un papel de oponerse a todo lo que presenta el gobierno. Yo he estado en aprobación de proyectos que hemos necesitado a la oposición para hacer cuoro. Así que yo sí estoy feliz, doy la bienvenida a ese tema. Y como lo he dicho en todos los medios de comunicación, mi presidencia será de equilibrio, de respeto de los derechos que tienen todas las bancadas y de exigirle a todos los 102 senadores que cumplan con su deber. Senadora María Rosario. Doctor Rodrigo, gracias. Un saludo especial al nuevo presidente del Congreso, al doctor Robledo. En el Centro Democrático estamos muy comprometidos para hacer una excelente legislatura en estos próximos cuatro años. Estamos trabajando seriamente para que estos proyectos que radicamos en el día de ayer los podamos sustentar, los podamos debatir y podamos lograr el apoyo del Congreso a ellos. Estamos también dispuestos a hacer los debates de control político que consideramos son necesarios para hablarle al país y para que el gobierno nos rinda cuenta sobre temas que son estratégicos de la vida nacional y, por supuesto, en las comisiones para acompañar aquellas iniciativas que sean fundamentales para el país. Senador Robledo, ¿cómo ve usted que tiene tanta experiencia en el Senado este periodo en comparación a los anteriores? A ver, yo diría que este es un periodo que podría ser semejante a los, sobre todo al segundo periodo del presidente Álvaro Uribe. ¿En qué sentido? Ese fue un periodo en el que estuvo el polo en oposición, declarado en oposición al gobierno del presidente Uribe y el Partido Liberal no era parte del gobierno. Ahora, con, digamos, dos maneras de relacionarse con el gobierno distintas. Nosotros somos una oposición de fondo a lo que estaba planteando en ese momento Álvaro Uribe y el Partido Liberal, que es un partido que yo catalogo como del espectro de la derecha en Colombia, de la misma manera que ha sido el uribismo y el Partido Conservador y la UB, etcétera, hace una oposición, digamos, que aun cuando entra en contradicción lo hace, digamos, de manera diferente a como lo podemos hacer nosotros, aun cuando pudimos coincidir y coincidimos en ciertos temas. En otros no. Por ejemplo, el Partido Liberal respaldó el TLC con Estados Unidos y nosotros no. Entonces, vamos a ver hasta dónde esa semejanza que estoy planteando se va a dar ahora porque también tienen que ver mucho, estas cosas tienen mucho que ver con el tono de la oposición. O sea, no es lo mismo decir no o decir no y agregar una frase que pueda ser descalificatoria en un momento dado. No sabemos realmente qué va a terminar sucediendo. Pero de todos modos sí digo una cosa que es clara. Si algo le ha hecho daño a Colombia y ha llevado la corrupción a niveles escandalosos, es una lógica de unanimismo que ha prevalecido en Colombia durante tanto tiempo, incluso dentro de los medios de comunicación. Y eso, por supuesto, si el unanimismo se impone y no hay puntos de vista diferentes, pues va a ser muy fácil gobernar de la peor manera. Entonces, yo saludo que haya, digamos, debate en el Congreso y que se discutan los puntos de vista y que quien tenga las mayorías en un asunto u otro, pues, sea quien determine la suerte de un proyecto o de un debate. Volviendo a esa experiencia tan interesante del segundo cuatrenio de Álvaro Uribe y tratando, digamos, de entender qué posibilidades hay en este nuevo Congreso, en ese entonces las aproximaciones entre el pueblo del Partido Liberal se dieron más sobre algunos temas o sobre la mecánica de conformación de la agenda, de las sesiones, de los debates de control político. Yo señalé que el polo no va a ser, o digo yo, pero es el polo, señalamos que el polo no va a ser un acuerdo general con el Centro Democrático. No tenemos cómo hacerlo porque nuestras diferencias con el Centro Democrático son muy parecidas a las que tenemos con el presidente Santos y traicionaríamos a nuestros electores si asumieramos una conducta diferente. Pero eso no impide que pase, como sucedió con el Partido Liberal, que en temas puntuales, en un debate o en una ley o en un artículo de una ley se pueda coincidir, incluso que se pueda coincidir también en un momento dado con el propio gobierno, porque el hecho de que uno esté en oposición, pues no lo puede llevar a la irracionalidad de no poder coincidir en un momento dado en un tema que pueda ser específico más o menos grande. Pero la lógica, sí es la lógica de la contradicción, no porque queramos, sino porque, bueno, es que si pensamos diferente, absurdo sería que termináramos opinando de la misma manera. ¿Cómo ve usted este tema, doctora María Rosario? Nosotros, primero, como Centro Democrático queremos ser una alternativa política y la manera como la queremos ejercer es sobre la base de propuestas serias, de debates argumentados, de una construcción en bien del país y por eso la labor nuestra no será de obstaculizar, pero sí será de analizar muy bien, de plantear nuestras diferencias y de abrir los ojos al país sobre temas del gobierno. Muy posiblemente habrá también puntos de coincidencia, pero lo que sí es claro, que nosotros vamos a estar muy atentos a ese día a día para que eso que se le prometió al pueblo colombiano por parte del gobierno responda y que nosotros, aquello que le ofrecimos a la ciudadanía, que íbamos a llevar al Congreso, lo podamos también impulsar. Doctor Námez, de todas maneras los partidos que forman parte de la Unidad Nacional tienen una mayoría relativamente amplia, casi un 70%, ¿eso hace pensar o eso genera algunas preguntas sobre las garantías para el pueblo democrático? ¿Usted cómo ve el tema de las garantías para los partidos? Yo he sido claro en los medios de comunicación, he sido claro inclusive con los mismos senadores que va a haber garantías, que va a haber equilibrio. El senador Robledo, que pertenece a la Comisión Quinta, la comisión en la que hemos estado juntos durante ocho años, me conoce. Yo fui presidente un año durante, en la Comisión Quinta y él sabe cuáles son las garantías que yo doy, el equilibrio. Y yo lo he expresado públicamente y así lo voy a hacer. Además se los he dicho a los miembros de la bancada de la Unidad Nacional, porque para el buen funcionamiento del Congreso yo tengo que valerme del ritmo y de la nueva dinámica que sé que va a colocar el Centro Democrático y que sé que va a colocar el Polo. Y ellos lo saben también. Y sí, nosotros tenemos una mayoría. No sé qué tan amplia, porque en esta ocasión no es tan amplia como hace cuatro años, pero tenemos una mayoría. Pero esa mayoría tiene que hacerse valer en las plenarias. El presidente del Congreso, José David Name, es amigo de Juan Manuel Santos. Yo nací en el partido de la U, un partido creado por Álvaro Uribe Vélez y por Juan Manuel Santos. Ya no tenemos a Álvaro Uribe con nosotros, sino solamente al presidente. Pero yo no puedo garantizar que los proyectos y que la agenda legislativa salga adelante si no están los votos en las comisiones y en las plenarias. Así que aquí tienen que tener fe en mí, que yo voy a dar todas las garantías posibles y que también espero de ellos que cumplan la ley quinta para que los debates de control político y las votaciones en plenaria y las comisiones se haga de una manera adecuada, pacífica y con mucha majestura, mucho respeto, porque aquí se puede hacer cualquier debate. Pero yo no voy a permitir que ningún grupo agrave al otro, ni de la Unidad Nacional al Polo o al Centro Democrático, ni voy a permitir que del Polo o el Centro Democrático o cualquier otro partido minoritario agraven a la Unidad Nacional. ¿Ustedes se sienten tranquilos con las garantías, doctor Robledo? Yo tengo una preocupación, doctor Parto. Es que en general en estos últimos cuatro años hubo un cambio que no sé si la opinión pública logró notar. Y es que en el Congreso terminó primando, pues hay momentos distintos, pero en el Senado terminó primando la idea de que eso de hablar largo es como pecaminoso, como malo, que pereza. Entonces se estableció una especie de norma y es que usted, pues exceptuando el momento del debate, en tres minutos todo. Entonces en tres minutos pues no es posible debatir porque pues apenas está empezando a organizar las ideas y ya pum, le suena el pito y le quitan la palabra. Eso se estableció, yo entiendo, como una cosa orientada desde la Casa de Nariño y contra el Polo. Y la otra cosa que apareció, que esto se debe cambiar, doctor Name, porque hay que tener tiempo para discutir cómo así que las sesiones de los martes, por ejemplo, en el Senado se terminaron acabando todas a las 9 de la noche, cuando antes se acababan a las 12. Ah, que es que está muy tarde. Bueno, pues se quedan los que se quieran quedar y el ciudadano que quiera en su casa ver hasta las 12 que la vea, pero que se nos permita hablar. Y la segunda cosa que pasó que a mí me preocupa mucho es que apareció como un falso positivo de debate político. Y eran los propios santistas haciendo falsos debates de control político, pero era la manera de quitarnos el tiempo a los que sí hacíamos debates de verdad de control político. Esto hay que mirarlo con cuidado, porque es evidente que la idea legal de que un senador hace, aprueba leyes o no aprueba, pero la legislativa y hace control político, pues el control político debe privilegiársele a la oposición, porque en buena medida el derecho a gobernar lo tienen las mayorías. Que aprueben un proyecto de ley presentado por el Polo, pues eso es casi que imposible, porque es que pensamos distinto a como piensa el santismo, o como pueden presionar otras fuerzas. Entonces, aquí sería muy interesante, doctor, nada más desde el principio dejar claro por qué el problema de las garantías no es un problema de la formalidad. Aquí hay que recordar la frase aquella famosa de los años 40 del siglo XX de una alambrada de garantías hostiles. Entonces, el problema tiene que ser concreto y es que se nos dé el tiempo suficiente para que podamos expresar nuestras razones. Me interesa mucho su opinión sobre el tema, senador, pero le pido un momentico para atender unos compromisos. Hacemos una pausa, ya regresamos. Antes de ir a comerciales decía el senador Jorge Enrique Robledo que hay dos puntos específicos que le preocupan en materia de garantías. El tiempo que se les entrega a los senadores para hablar y la fijación de la agenda de los días martes solamente hasta las 9 de la noche. ¿Qué opina el nuevo presidente del Senado sobre esos dos temas? El primer tema es un tema complejo. Somos algo más de 100 senadores. Entonces, si uno le entrega 30 minutos a 100 senadores, pues yo creo que no vamos a alcanzar el día para poder hacer un debate. Yo lo que le voy a proponer el día que nos reunamos con los voceros de cada partido es que cada partido escoja uno o dos voceros o tres personas para hablar. Porque no es el caso del polo. Claro, yo puedo dejar de hablar al polo. Son cinco. Yo no tengo problema. Pero si los 20 senadores del partido, los 21 y los 20 senadores de Centro Democrático y los 18 del Partido Conservador van a hablar, pues es inmanejable el debate. Lo segundo, y quiero decirle una cosa a Jorge, que los debates se acababan el martes a las 9 de la noche. Yo estoy seguro que los debates ahora no se van a acabar a las 9 de la noche. Lo que pasa es que también depende de los debates que se hacían. Es que yo también le he dicho a los congresistas, a los medios de comunicación, no es el mejor senador el que más proyectos presentes. Lo digo, eso no es cierto. No es el mejor senador el que más debates haga. Porque es que hay debates que no tienen ni... Los debates, yo me acuerdo de la época de mi padre, cuando se hacía un debate de control político en el Congreso, era casi seguro que el ministro se iba o que se iba el director del instituto. Era casi seguro. Los debates eran supremamente preparados y le tenían temor un ministro cuando era citado a un debate. Ahora los debates, hay muchos debates, no digo que todos, pero hay muchos debates que no tienen justificación. Por eso vamos a organizar unas reuniones de bancada y nos vamos a poner todos de acuerdo para traer a la plenaria debates que valgan la pena. Senadora. Ahí lo más importante es que tengamos, en el caso nuestro del Centro Democrático, los debates de control político que propongamos que los podamos hacer dentro de este periodo. Porque sí me parece complicado que comience ese proceso dilatorio y que al final temas trascendentales que queramos llevar no se puede. Entiendo que hay un límite por bancada, pero que si se nos... Estamos cumpliendo nuestro número que tenemos previstos, se nos puedan agendar en ese periodo. ¿Es viable esta metodología de reunión con las bancadas para acordarnos de los únicos? La ley lo permite. Yo diría que lo que debe primar es una actitud de buena voluntad. Porque claro, tiene que haber controles de tiempo. Eso no es lo que se está discutiendo, ¿cierto? Pero además porque tampoco es cierto que los 100 pidan la palabra. O sea, yo me estoy refiriendo es a los casos en los que pudiendo tener más tiempo no se tiene porque se inventaron una chicharra de tres minutos. Entonces, la chicharra de tres minutos es automática, pasa lo que pasa. Entonces, y no es lo mismo un caso que otro caso. Y eso es del criterio senador Nami del presidente. Pero si el presidente quiere propiciar el debate, está dispuesto a que las cosas se prolonguen. Es que parlamentos... Hay quien dice que viene de hablar, de hablar, ¿cierto? Entonces, si a uno le dice, no, senador Robledo, en tres minutos pruebe la teoría de la relatividad, pues, y además discuta con el del lado que dijo una cosa que no era, pues así se vuelve imposible. Entonces, es un problema de actitud. Yo lo que me quejo, ¿cuál es mi queja? Es que las cosas fueron de una manera ocho años y de una manera distinta en los últimos cuatro. Y la percepción que yo tengo es que eso se tocó como una decisión para quitarle poder al debate político y al control político, porque además es obvio que quien tiene la fuerza para definir quién es el gobierno, pues tampoco es que le interese mucho que se discuta, porque además tiene todos los instrumentos de todos los medios de comunicación para contarle al país lo que está pensando, mientras que otros, en cierto sentido, solo tenemos, digamos, la tribuna del Congreso. Regalen un minuto, por favor. A ver, si usted se compromete hoy conmigo a que los debates los arrancamos temprano y no esperamos que sean las siete de la noche. Para salir en televisión, yo le doy todo el tiempo, pero aquí en el Congreso hay un problema y no lo voy a negar. Todo el mundo espera que sean las siete de la noche para comenzar a hablar. Pero eso no es un crimen. No, pero entonces tú no puedes esperar, Jorge, que yo le dé 30 minutos a todo el mundo para hablar. Es increíble. No, no, no caricaturice, senador Námeh, lo que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que durante ocho años se pudo hacer una cosa más democrática, con los controles de tiempo, etcétera. Y que lo que sucedió en los últimos cuatro, senador Námeh, esa es la verdad. O sea, presidentes como nos tocaron estos cuatro años, que le daban a uno la palabra y se la refregaban porque se la habían dado, que porque como mucha gracia a usted, senador Robledo, mire que aquí sí lo dejamos hablar. Pues un estilo que es inaceptable. Ese es el reclamo que yo estoy haciendo. Y eso no va a pasar. Y entonces actuemos con sensatez y con espíritu democrático y que no nos dé temor de quedarnos hasta las doce de la noche. Eso no va a pasar en esta presidencia, se lo aseguro. Pero yo también necesito colaboración y usted me ha prometido colaborarme en ese sentido. Yo aspiro que... Trataremos de ser puntual, porque uno de los temas también es que se arranca muy tarde la sesión, entonces no se dan... Yo aspiro que mis primos lejanos me ayuden también. Eso de la televisión. Nosotros el único que te pedimos es garantía. La televisión tiene una cierta lógica, porque es que en buena medida se expresa uno allí es para que el país lo oiga. Entonces no da lo mismo hablar a las dos de la tarde que hablaron. Pero eso yo repito, si hay buena voluntad se puede hacer, porque nadie está pidiendo pues imposible. Está pidiéndose una actitud, digamos, democrática y sensata pues para que se pueda hablar, así sea, para que hablen los que no están de acuerdo con el gobierno. De acuerdo. Ahora, una característica de este Congreso es la presencia del expresidente Álvaro Uribe, sin duda alguna. Decía Eduardo Posada, carbón su columna del viernes en el tiempo, que este hecho ocurrió con cierta frecuencia o por lo menos en varios casos durante el siglo XIX, pero no durante el siglo XX. Usted, doctor Námez, como presidente del Senado, ¿cómo ve a una persona a quien tiene que controlar en el uso del tiempo, en cuando interviene, pero que tiene tanto peso político y tanto peso en la opinión pública? Bueno, en lo del uso del tiempo, yo me acuerdo cuando yo asistía a los encuentros comunales que organizaba, que él colocaba una chicharra. Así que yo creo que él va a ser el primero que me va a apoyar en que hay unas reglas claras y ellos usarán el tiempo destinado a su partido como ellos quieran y lo utilizarán en los senadores que ellos quieran, porque si el tema es de pronto de minas y energía, de pronto a Uribe no le interesa hablar en ese tema o le interesará hablar al presidente Uribe en el tema de salud o en el tema de comisiones económicas. Cada senador se va especializando. En el partido de la U pasa lo mismo. Por eso yo no tengo temor en el debate como tal. Y dándole garantía a la gente. Si uno le da la garantía a la gente, la gente se va a dar cuenta que lo bueno que ha pasado es que el presidente que le está dando la garantía y que le esté cumpliendo sus derechos, esté presidiendo el Senado. Lo otro, lo del presidente Uribe, yo lo veo como positivo para el país. ¿Por qué? Porque llega una persona con un ritmo de trabajo, con una persona que ya fue presidente de la República, con una persona que viene con unos proyectos de ley, que hay que estudiar los proyectos de ley, todos los proyectos de ley hay que estudiarlos y que aspiro, creo, estoy convencido que el Centro Democrático, las cosas que sean buenas para el país las van a apoyar. Porque no creo que lo dijo Jorge aquí, ni el polo ha hecho eso históricamente. Algunos proyectos que han sido de beneficio para el país, en ciertas ocasiones, quienes nos han hecho quórum es el polo y esa es la dinámica del Congreso. Doctor Robledo, ¿usted cómo ve a Álvaro Uribe en el Senado de la República? Pues realmente, pues, adivinar lo que la gente piensa es bien complicado, no sé qué estará pensando. Pero sí, a ratos dudo, porque el país está esperando como un gran espectáculo. No sé qué va a pasar, porque depende de las circunstancias. Pero en todo caso, si no se generan, si no se propician las condiciones para el debate, pues no podrá haber debate. Yo quiero insistir, sobre el tiempo de tres minutos no veo cómo se puede hacer debate. Ahora, en las comisiones es distinto, en las comisiones normalmente hay más tiempo, cosa que es también normal que sea así, porque hay menos gente hablando. Entonces, vamos a ver hasta dónde, porque si no hay cómo hacer debate en la plenaria, pues las comisiones son como compartimentos estanco. Entonces, yo puedo estar en la comisión X y nunca ver ni tener cómo debatir con un congresista de otra comisión. Podemos estar cinco, cuatro años en el mismo Senado y no vernos casi que nunca. Entonces, va a depender un poco, bueno, de cuál va a ser el propósito del senador Uribe y cómo van a ser las condiciones para que si los debates se van a dar y la controversia se va a pues pueda dar. El viernes pasado una columna de Marta Teresa Ronderos, doctora, decía que hay una gran oportunidad, una oportunidad de oro en este congreso, pero que hay un peligro, que es el mismo que señala el senador Robledo, que es que esto se convierta en un espectáculo. Para nadie es un secreto que el expresidente Uribe es una persona mediática, es una persona que es capaz de generar efectos. ¿Cómo lo ve usted y cómo podemos blindarnos de que esto se convierta en un espectáculo y no en un gran debate ahora que hay una mayor representatividad de fuerzas diversas? Mire, el presidente Uribe es un hombre supremamente serio en sus responsabilidades y él va a asumir esta responsabilidad excepcional de estar en el Senado preparando, como ya lo está hoy, ya nosotros tenemos, ya hemos debatido en bancada en las últimas semanas todos los proyectos de ley que erradicamos. Él será ponente de algunos, muy seguramente, otros parlamentarios seremos de otros, pero él lo va a asumir con la misma responsabilidad y compromiso que ha hecho en su vida, porque es que su mayor responsabilidad es con el pueblo colombiano. Él no va a usar el congreso para un escenario mediático, no es. Lo que va a hablarle es a los colombianos del congreso sobre lo que el centro democrático piensa en el tema de salud, en el tema de educación, en materia de reforma electoral, en materia de reforma a la justicia, en materia de regalías. O sea, va a ser un tema serio y hablará el presidente Uribe en algunos temas, pero no va a hablar en todo. Lo que también nosotros, así como vamos a ser respetuosos en el trato, también vamos a pedir respeto, porque lo que no puede ser es que aquella animadversión que tienen muchos con el presidente Uribe la quieran llevar al congreso para ir respetarlo. Ahí sí no. Nosotros vamos a ser respetuosos de la ley, quinta y del reglamento, pero también vamos a exigir que se les respete. Ahora, menciona usted unos temas y hasta ahora nos hemos concentrado en asuntos, digamos, de mecánica política. ¿Cuál va a ser, doctor Robledo, cree usted, la agenda o cuáles son los temas prioritarios de este congreso? ¿Es la paz o son otros? Yo diría que el tema de paz, dependiendo de cómo evoluciona el proceso, llegará o no llegará al congreso y sin duda que cuando llegue va a ser de gran importancia. Pero hay otra serie de temas que también están allí, que en muy buena medida, eso hay que decirlo con toda claridad, esa agenda la define la mayoría, o sea, en este caso la define el santismo. Pues, entre otras cosas, porque a los presidentes de las comisiones y del propio congreso los ponen allí, es para que saquen adelante la agenda del santismo, sino la agenda pues de la oposición de esos puntos de vista, acuerde de cómo a nosotros ni nos tramitaron un proyecto de ley sobre ingresos de los trabajadores, sobre horas extras, porque el santismo no quiso a pesar de que el presidente lo ofreció en la campaña electoral. Entonces vamos a ver qué termina sucediendo en ese sentido. Pero por supuesto que el país necesita reformas en salud, en educación, bueno, en casi que todos los temas. Ahora vamos a ver la unidad nacional qué termina poniendo sobre la mesa. Ahora otros pondremos otros temas, pero normalmente se termina imponiendo en el trámite la agenda de la mayoría. ¿Ya está definida la agenda de la mayoría, doctor Domingo? No, todavía no. Yo creo que temas importantes el de salud. Yo creo que hay una reforma que en esto me acompañarán todos, que es la reforma a la educación. Nosotros no podemos seguir dilatando, darle las oportunidades a los jóvenes de Colombia que vayan a una universidad pública o privada o que se preparen de alguna manera. La educación en Colombia es un privilegio, eso no puede seguir ocurriendo. Esa es una, digamos, de las banderas que yo creo que este gobierno tiene que sacar adelante. El tema de la salud, yo creo que no es sano hacer una reforma a la salud a través de decretos. Yo creo que hay que hacer un debate a la salud y acoplarnos al nuevo mundo de la salud. Esa ley que hizo Álvaro Uribe Vélez cuando fue senador, ya no es el mismo momento, ya no somos los mismos habitantes en Colombia, ya no tenemos la misma edad. Colombia es un país que ha ido envejeciendo, ya tenemos una gran población de la tercera edad. Hay unos debates que no podemos dar, el otro debate que aspiro como presidente del Congreso que se dé y que participe en las altas cortes es la reforma a la justicia. A mí me gustaría que las cortes sean ellas inicialmente las que tomen la iniciativa. Los jueces y magistrados de este país saben realmente por qué está fallando nuestra justicia. Y esa es una ley que realmente tampoco se puede aplazar. ¿El Centro Democrático tiene definidas sus prioridades legislativas? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un primer proyecto que es fundamental, es el proyecto de educación para rescatar la importancia de lo que planteó Óscar Iván Zuluaga en su campaña política de la jornada escolar completa, la jornada única escolar completa con las dos comidas y fuera de eso con mejor condiciones salariales y capacitación para los docentes. El segundo proyecto es un proyecto en materia de regalías que es un compromiso para recuperar las zonas productoras, parte de lo que le fue despojado durante la primera administración del gobierno Santos. El tercer proyecto tiene que ver con el tema agropecuario, un compromiso de campaña, era asumir la rentabilidad que hoy no tiene el sector agropecuario, donde estamos proponiendo claramente dos temas, un tema de alivio a los pequeños agricultores y un tema de costos, de reducción de costos de producción. Tenemos otro proyecto muy importante para nosotros que es el proyecto de salud, donde estamos trabajando para solucionar ese nudo gordiano que hay, que es que las instituciones prestadoras de salud hoy están casi que al borde de la quiebra porque no están recibiendo los recursos que deberían. En fin, una agenda que responde a lo que en la campaña a la presidencia se comprometió el Centro Democrático a través de Óscar Iván Zuluaga. ¿Cuándo van a presentar esos proyectos? Ya ayer, 20, presentamos algunos y esta semana estamos presentando el resto y el otro es un proyecto muy serio que ya tenemos en materia de justicia, que lo estamos socializando, pero es un proyecto que toca el fondo del tema y que ha sido trabajado con expertos. Bueno, pues estaremos pendientes aquí, Noticias RCN, de todos esos debates, no importa que sean a las 7 de la noche o que sean en otro horario, siempre tendrán cabida aquí. Les agradezco mucho por su tiempo, por su análisis, gracias a ustedes también por su compañía, nos vemos dentro de una semana con otro gran tema de la actualidad nacional. Buenas noches.